Otra vez vino la gente maldosa a estar reventando huevos, eso lo hicieron desde el día de anoche, pero fíjense lo que les voy a enseñar y lo que les voy a decir, que les vaya bien, lo que les voy a decir es que miren lo que pasó anoche ahorita se les voy a contar, esto fue lo que empezaron a hacer, reventaron huevos, hay huevos por toda la casa, hay huevos por toda la casa, por todos lados, agarraron un un spray y empezaron a pintar aquí, empezaron a pintar aquí, empezaron a pintar, me pintaron aquí ya, pero eso a mi no me perjudica, a mi pueden pintar todo lo que quieran, lo que les voy a decir a la gente es que era un camaro, era un camaro, nos dimos cuenta un poquito tarde, estaba pasando, aventó esta cosa, aventó esta hielera vieja, aventó basura, aventó todo esto, aquí, aquí estaba, aventaron huevos, todavía hay por acá, hay unos cuantos huevillos aquí graban una troca, se toquete ¿Qué volé? ¿Qué volé? ¿Para tomar una foto? Deje, termino el videito y regreso aquí con ustedes, ¿sí? Porque mi hermana es fan de... Sí, aquí salgo ya, rápido ¿Para que le tiraron otro huevo? Así fue, tira Este, eh, también, este es el spray con el que pintaron, y luego dicen que yo los compro y que inventando allí, eso es Ya les volvieron a pintar aquí, ¿sí? Sí, sí, ahí salgo un minutito, ¿eh? No me tardó, para el que tome la foto No, ya me volví a volví a volví a volví a volví a solos ya Tómatela, ¿puedes rápido? Te le he tomado una pilla y otra Tómatela, rápido Porque mi hermana es... Está bien que me agarraste para su papá ¿Cómo te la va? ¿El teléfono? Y entonces esa persona que, esa persona que llegó en un, en un, en un camaro, era un camaro negro o un camaro gris Fíjate lo que pasó ya, lo seguimos en la madrugada, habíamos tanta gente aquí, bueno, no tanta Pero habíamos varios vatos que, que, que la neta lo, 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 lo seguimos al carro, lo seguimos, ¿por qué lo seguimos? Porque íbamos a decidir, o sea, a lo que pase, nosotros lo seguimos hasta ahí No, pero estás en video, ahí está ¿Sí está bien así? Sí, sí está bien Andaba bien crudísimo ¿Pase? 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 Pues cuídate mucho, que te vaya bien para el papá Es que me agarró pues un poquillo, papadillo, si no hay que platicar más con ellos Vamos a enseñarte los huevos que hay más acá Y fíjense lo que les voy a decir, yo no estoy retando a nadie A nadie me estoy retando, yo no quiero problemas Pero que vengan aquí a tu casa y a estar pase, pase, pase Diciendo cosas Y a estar calentando a uno Yo sé que lo quieren sacar a uno de sus cosas y a estarlo calentando a uno Para que uno se enoje y cometa errores Pero, mírame, aquí está ¿Dónde más? Mira, hasta acá Mira, está entero el huevo A mí no me perjudica ahí de eso Hasta acá Aventaron esto Y luego dicen que uno los quiebra, que uno los inventa Mira, lo que les quiero decir a la gente Es de que yo no estoy retando a nadie A nadie me estoy retando Pero como el camaro Mira, lo seguimos en la madrugada Eran como las doce y media Cuando pasó eso Lo seguimos, te lo juro por Dios Que lo seguimos como seis personas Íbamos dos carros Lo seguimos dos carros Imagínate que los hubiéramos agarrado ¿Qué hubiera pasado? Yo no me voy a detener ¿Por qué no me voy a detener? Porque vienen a molestarme a mi casa Vienen a aventarme esto y vienen a hacerme esto Si llega a pasar algo o algo Yo tengo pruebas de que vinieron a mi casa Tengo los videos Ahí está la cámara Esa cámara está grabando Esa, mira, ven Tengo videos De todo ¿Y saben qué? Voy a poner Voy a poner Van a poner las luces aquí grandes Y este Y lo que yo les digo es de que Si hubiéramos agarrado a ese camaro Aunque ellos traigan con qué Aunque traigan Se van a meter en un problemón Porque yo no me voy a dejar Yo no me voy a dejar Y yo voy decidido también A que si Que si buscan problemas Y yo Yo les voy a dar también con lo que yo hay La neta sí Y yo te lo estoy diciendo bien Y si me llega a pasar algo a mí Y que me pase algo Yo no fui a buscar problemas Entonces que se tengan las consecuencias Tengo las placas Tengo pruebas Tengo todo Y si vuelven a ser otras Gente así Otras personas Y si Yo voy a hablar aquí A unos amigos que tengo aquí en Siris Que son los que Aquí todo Siris Aquí donde yo vivo Todo el pueblo Ellos aquí Están bien acomodados Y nomás me dicen Que les llame de volada Y cualquier cosita que pase Y ellos van a venir a apoyarme Y yo no me digo Que me quiero acá Pero es la verdad Lo juro por Dios santo Y yo ya estoy cansado De que la gente esté Este Jodiendo tanto pues Así que les duele ¿Y sabes por qué? Vinieron A hacerle maldad esa noche A uno a tirar huevos Y a tirar esa hialera y basura Porque miraron un video Que subimos esa noche Bailando y pasándola bonito Señores era navidad ¿Por qué no se ponen a festejar? ¿Por qué no se ponen A divertir? A tomar A estar con su familia A dar regalos Intercambios Darse un abrazo Era Ni en navidad Perdónen hijos de Entonces Vieron los videos que subimos Ahí bien Bien a gusto Bien bonito Y pues la verdad Les da coraje Les da coraje Y pues Yo ya estoy cansado Yo ya estoy cansado Yo sé que Por una Estuvo mal Que me haya venido A vivir aquí Porque estamos En la mera pasadera La gente ¿Verdad? Porque pues Con todo respeto Una figura pública Que se venga a vivir Aquí de repente Está mal Porque pasa mucha gente Pero pues yo no me estoy Escondiendo de nadie Ya ratito vamos a tapar Todo aquí Voy a poner otro portón mejor Voy a poner cerca Ya lo dije Ya lo dije y lo voy a hacer Y ya si yo me enfado De esta casa Mero que Que esto Pues me compro otra Entre más hagan maldades Y que me compro otra Y este no lo voy a vender Este no lo voy a vender Este no Este lo voy a tener Para hacer fiestas Para hacer ranchos Para hacer este Para poner caballos Allí un corralito de caballos Para tener gallinas Pero este no lo voy a vender Nunca Nunca Esto es una hermosura Y no lo voy a cambiar por nada Voy a al contrario Voy a poner un salón de baile allí Voy a poner una cancha de fútbol Lo voy a usar Para sacar Les mandamos un fuerte abrazo A todos Cuídense mucho Y gracias a los huevos Que me tiraron Y gracias al del camaro Al del carro Ese que vino anoche Que lo seguimos Que le de gracias a Dios Que tuvo suerte Que tuvo suerte Porque íbamos muchos Y la neta La neta yo se iba a decidir Aunque ellos traigan con qué No le hacen Vienen a hacerle Maldades a uno Y yo no les voy a buscar problemas A su casa Entonces yo me voy a defender No soy el más bravo Ni el más valiente Pero No sé que vaya Que pueda hacer No sé que sea capaz de hacer Mejor no digo nada Mejor me callo Les mando un abrazo Cuídense mucho Dios los bendiga a todos No anden buscando maldades a nadie Respeten Para que los respeten Este Venimos al mundo a triunfar Venimos al mundo a trabajar A ganar dinero A salir adelante No andar haciendo maldades a la gente Ni andar Si Tía Kari Si yo los hubiera encontrado anoche Yo hubiera grabado Y todo el video Le hubiera subido a la gente Para que sepan Quiénes son Y qué maldades se andan haciendo Y pues Les agarré las placas Tengo las placas Para hacer el reporte y todo Tengo las placas Tengo todo Todo aquí con esta cámara Esta cámara está grabando Todo irá Esto ahorita Todo lo que estamos platicando Está grabando Y si quieren ver Les enseño Les voy a enseñar Para que veas Que yo no he hecho mentiras Mira Mira Ven Mira Aquí estamos nosotros Mira 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 Wow Aquí estamos Grabando Ahí está Todo irá Todo irá Todo lo que se graba Aquí tengo Que me hizo Todo y todo Para que vean Te mando un fuerte abrazo Adiós 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 Gracias.